Es un amor prohibido el que quiero gozar Sabiendo que entre tú y yo hay unos años de mar Es un amor prohibido el que quiero gozar Sabiendo que entre tú y yo hay unos años de mar Quizás porque estoy morro pero la magia hay Dame una chance que quizás tu mente ha de cambiar Es un amor prohibido el que no puede pasar Te vas metiendo en mi mente No te paro de pensar No sabés por qué me gusta La atención que me das Somos dos chispas que con whisky Nuestro ambiente prenderá Así suena Se compra pelón Y Michelle Menache Quizás porque estoy morro pero la magia hay Dame una chance que quizás tu mente ha de cambiar Es un amor prohibido el que no puede pasar Te vas metiendo en mi mente no te paro de pensar Sabes por qué me gusta Sabes por qué me gusta la atención que me das Somos dos chispas que con whisky Nuestro ambiente prenderá Es un amor prohibido el que no puede pasar Que no puede pasar Que no puede pasar